ahi se van los perdedores hacia estos no se sabe quien va a jugar estamos complicados coqueo afuera el capitán al final el capitán anda a firmar la charla técnica un momento unico la charla técnica el capitán con mucho ánimo no le pone ahi la batidora salientan entre ellos y ahora vamos a ver el banquito que lo dejaron afuera albasi y bueno coque se nota que esta comodo asi que va a tener un tiempo largo ahi vamos chicos como sabemos como sabemos vamos ten ese huevo por favor asi tomamos los numeros que posiciona Rafa ya nos 8 que numero tenes vos? 5 y vos? el 1 queda en mi banco nos vemos vamos chicos como sabemos como sabemos como sabemos la semana como sabemo la semana si cobes bien ahi eh bloqueos gente bien 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 ¡Bien! ¡Uh! ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay, este es el compañero! ¡Está inaugurando conmigo ahí! ¡Ah, con fuerza! ¡Felvacia se relacione! 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 ¡Adiós, a la rey! ¡Fue una muy buena, muy importante! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡No vamos a ver! ¡Felvacia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diego, Diego. ¡Saltá quieto! Y hoy toco más la regla cuando saltó. Digo. Digo, fijate a la regla ahora. Digo, recid vos. 7 a 1 sumamos un puntito 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 5 1 a 6